Miembros de la defensa civil buscan activamente a un joven que este sábado junto a otros dos amigos entró a las aguas de la playa Anahayo en San Cristóbal, pero no salió con ellos, por lo que se presume que se haya ahogado. Nuestro compañero y corresponsal en esa localidad, Carlos Valdés, está en directo con todos los detalles. Adelante. Gracias, buenas tardes, así es. Los diferentes organismos de socorro de esta provincia buscan activamente a un joven que alegadamente se metió a estas aguas de la playa de Anahayo, exactamente en el Mar Caribe, y hasta el día de hoy no ha aparecido este joven. Vamos a conversar con el director de la defensa civil en esta provincia, Fausto Rodríguez. Fausto, explícanos qué ha pasado con esta búsqueda. Fíjate, la búsqueda comenzó desde ayer, que nos informaron de la situación que había sucedido, de unos jóvenes que estaban bañando aquí, que esto no es playa, esto está prohibido como playa, pero cada vez que ponemos el letrero lo quitan de ahí. Entonces ellos vinieron a un grupo de familias a compartir y nos informaron que tres de ellos estaban para allá, pero solamente dos pudieron salir y uno se quedó en las aguas. Por tal razón iniciamos una búsqueda ayer con nuestros buzos, también estuvimos con todo lo que tiene que ver los equipos que estuvieron aquí con nosotros, Cruz Roja, bomberos, estaba también Sestur, entre otros. Nosotros iniciamos la búsqueda, pero lamentablemente fue imposible conseguirlo. El mar estaba muy caliente de ayer, sumamente picado. Ustedes ven cómo está hoy y ayer estaba peor de ahí. Pero aún así nos arriesgamos, nuestros hombres se arriesgaron y entraron. Y no hubo éxito. Continuamos hoy haciendo lo mismo. Tenemos un refuerzo aquí también que vino desde la central de Santo Domingo. El director de operaciones a nivel nacional está con nosotros, entre otros jóvenes. Y tenemos drones que están haciendo el trabajo, porque ya estamos esperando las 24 horas que el mar lo entregue. Porque así decimos nosotros en este algo, o sea, que flote. Y por eso tenemos personas, tú podrás ver encima de la montaña, personas con municulares y hay personas con el dron, como te dije. Y así estamos haciendo el operativo. Termón, tendría que otro andado con la persona. ¿Cuál es el nombre del joven y cómo sucedió esto? El nombre del joven es Wilmy Luna. Nosotros estuvimos aquí para tomar un poquito de aire. Y ellos como jóvenes, el joven fallecido y el hijo mío se metieron al agua. Y realmente se fueron un poquito lejos. Y cuando ellos hicieron el llamado de auxilio, yo me metí al agua para ver qué podía hacer. Pero como no soy un nadador, lo que por poco me ahogaba yo también, no pude hacer nada. Y por otra parte, nosotros estamos agradecidos de estos equipos que han estado aquí haciendo todo lo que ha estado a su alcance. No han podido hacer mucho porque no tienen las herramientas necesarias. Por ejemplo, el día de ayer se metieron unos muchachos dirigidos por ellos, pero no tenían un tanque de oxígeno para profundizar un poquito más. Según explicó el encargado de la defensa civil en esta localidad, Fausto Rodríguez, las esperanzas de que este joven aparezca con vida son nulas. Es la información que manejo hasta el momento. Regreso nuevamente al set de noticias. ¡Gracias!